Lo estaban bardeando, lo estaban criticando, pero con Naui les decíamos, esperen un poco, no saquen conclusiones apresuradas, acaba de arrancar el primer Gran Slam del año, es el primer torneo más allá de la United Cup que va a jugar en serio Diokovic, porque sabemos que Diokovic está jugando para ganar Gran Slams y para ir por los Juegos Olímpicos y nos ha vuelto a demostrar que ha encendido turbinas, ha encendido motores, no fue el mismo jugador que enfrentó a Prismic, no fue el mismo jugador que enfrentó al australiano Popirín, este Novak Diokovic está en modo GOAT, está en modo Gran Slam, puso primera en la Playstation, se puso los rollers y dio una masterclass de tenis, bienvenido a Nahuel Oliveri, análisis post partido de Diokovic en octavo de final, entre los 16 mejores jugadores del torneo, ¿es así? Entre los 16 mejores jugadores del torneo en efecto, Diego, sí, bueno, pasó por encima de Tommy Echeverry, te lo decía al acabar la transmisión, Diego, se adelantó un partido al modo segunda semana, ¿no? Digamos, esto suele ser a partir de cuarta ronda, pero ya en tercera dio la verdadera masterclass. Mira, datitos que me sorprenden, Diego, del partido, y es que ha acabado al final Djokovic con más winners que Tommy, por eso que decías tú, mira, 22 winners para Tommy, 29 errores no forzados. Djokovic ha hecho 35 errores no forzados, 34 winners. Entonces, control del partido absoluto de Novak, que no ha tenido que defender ninguna bola de break, que le ha hecho 4 breaks a Tommy, y que la verdad que ha dado la sensación de tener el partido muy bajo control desde el principio, también digo, también digo, me parece que Tommy ha sido demasiado respetuoso con Novak, y cuando tú tratas a Novak con respeto, Novak te apisona. Sí, cuando lo tratas con respeto, cuando lo tratas intermedio, y cuando lo tratas sin respeto, Novak siempre te apisona. Pero más allá de eso, coincido con vos que me parece que Tommy se quedó con cosas adentro, fue demasiado pasivo, jugó a no errar, jugó a hacer errar a Djokovic, algo que es muy difícil que suceda, pero estábamos de acuerdo en que el planteo era ese, fue una victoria en 2 horas y 28 minutos para Djokovic, que derrotó 6-3, 6-3 y 7-6 a Tomás Martín Echeverry, para meterse entre los 16 mejores del certamen, para poner el modo GOAT ON, y ahora los que tenían dudas, los que decían que Djokovic había empezado su curva descendente, algo que escuchamos muchas veces decir, incluso a mí, bueno, nada, tenemos a Djokovic más candidato que nunca, yo creo que, yo antes dije que era mi candidato, pero lo sostengo aún más, incluso el saludo final de Djokovic fue, a ver, lo noté, te voy a decir la palabra que encuentro, y vos me decís si coincidís o no en el partido, don Abuel, lo noté cómodo a Djokovic, cómodo. Ya lo veníamos diciendo antes de que arrancara el torneo en la rueda de prensa que te dije, en la rueda de prensa previa te dije que Novak venía, o sea, no flipadísimo, pero sí que venía con un aura de, o sea, tengo 24, tengo 24, llego acá y tengo 24, que nadie me diga nada porque voy a hacer lo que quiera, y sí, vino cómodo, vino diciendo que se abrazaba a los árboles del jardín bocánico para conectar con la naturaleza y todo eso, está como, y te lo dije, te lo dije, está en modo zen, está en modo chill, y en modo chill, en modo zen, Diego, va subiendo su nivel, la primera ronda nos generó dudas, la segunda casi hubo gente que se preocupó, y mira, ha llegado la tercera, ha llegado un rival que decía, ojo, cuidado con Tommy, porque tal y como está jugando Novak, Tommy le puede, pelo y barba de Novak. Tommy no había cedido de ningún parcial, acá tengo un índice que da Mr. Only Tennis, Only Roger Can Fly y Nahuel en Twitter, dice, tenistas con más victorias en un único gran slam de todos los tiempos, Nadal en Roland Garros 112, Fedren en Wimbledon 105, Fedren en el Australian Open 102, Connors 98 en el US Open. Y acá aparece Dio Coach con la particularidad, Nahuel, de que tiene 92 victorias, en Roland Garros, 92 victorias en Wimbledon y 92 victorias en el Abierto de Australia. Parejito, como dice Villemur. Bueno, nada, que lo eliminen en la siguiente ronda para que no rompa la magia, ¿no? Impresionante, o sea, es que está el quinto, pero en tres superficies. O sea, no, pero escucha, ¿cómo va a ser Novak el mejor? Si está el quinto. Claro, claro. Pero él lo tiene en tres superficies, el resto en una. Parejito. Impresionante, impresionante, parejito, sí. Qué barbaridad. Qué dato, eh, Diego, qué dato. Tremendo, tremendo. Sí, no, es cuestión de seguir aplaudiendo, disfrutando y agradeciendo que podemos ser contemporáneos y podemos estar en presencia del mejor jugador de la historia del tenis y para muchos el mejor deportista de la historia. Podemos decir, sacó la camiseta, la remera, Nahuel, y era una tabla de planchar soberbia, Bruce Lee, nada, impresionante, impresionante, increíble. Sí, impresionante. Y ya por acabar, Diego, destacar de Djokovic que es muy difícil jugar contra Djokovic por una razón para mí fundamental, y lo digo mucho, ¿no? Es que cuando Djokovic le va a pegar a la pelota y tú estás del otro lado, no sabes lo que va a pasar. Porque puede venir una pelota plana, rápida, lenta, boluda, tonta, maja, simpática, fea, linda. Entonces, claro, al final es muy difícil jugar contra un tipo que tiene tantísimos recursos, ¿no? Y yo creo que Novak, una de las claves que tiene es que te vuelve loco. Pero muchas veces decimos, te come mentalmente, sí, te come mentalmente, pero todo nace del juego. Y una de las claves de que te coma mentalmente es esa, ¿no? Te acostumbras a su bola rápida, te viene una lenta. Te acostumbras a la lenta, te viene la rápida. Estás preparado para el slice, te viene el top. Y entonces al final te saca y con una facilidad, porque si hay una cosa que ha demostrado Innova, que es que los golpes le salen solo, Diego. Prácticamente sin hacer ningún tipo de esfuerzo visto desde fuera, la pelota iba teledirigida. Sí, esto es como dice Caveiro. Vos lo pones a Djokovic a sacar y el saque de Djokovic es bueno, pero no te impresiona. Lo pones a pegar la derecha y decís, la derecha de Djokovic es espectacular técnicamente, pero no te impresiona. Lo pones a Djokovic a pegar el revés y decís, sí, tiene un gran revés, uno de los mejores de la historia, pero es sólido. Bueno, cuando vos hilás y en vez de poner la foto ponés la película, ya te das cuenta que él cuando saca ya sabe dónde va a tirar la derecha luego y hasta el rival se empieza a dar cuenta que si juega corto, Djokovic empieza a generar ángulos y ya se le escapa la coneja. Y eso es un poco el arte que tiene Djokovic. Como vos bien decías, no sé si tiene algún golpe espectacular, pero los tiene todos, así como decíamos del índice de los Grand Slam. No está primero, está quinto, pero tiene tres. Esa regularidad, esa prolijidad y ese abanico de golpes que tienen le permiten ser, para mí el jugador más inteligente, el Gamer, porque es el que mejor hila el juego. Y hoy lo veíamos en Australia, como lo mostraban, Nahuel, que vos lo mencionabas, ¿dónde ubica la pelota? Con la profundidad, el ángulo y en los diferentes sectores de la cancha. Sí, para mí no tiene la mejor derecha del circuito, no tiene el mejor saque del circuito, está cerca, pero quizá no es el mejor revés del circuito, no tiene una gran, gran, gran volea, pero para mí lo único mejorable es el smash. En todo lo demás, al final no es un 10, pero cuando tú tienes de 8,5 para arriba en todos los golpes, y además, cuando tú tienes de 8,5 para arriba en todos los golpes durante tanto tiempo del partido, realmente es muy difícil que te puedan ganar. Yo creo que hay jugadores que tienen un 10 en la derecha y un 7, un 6 en el revés, un 7,5 en el saque. No, Novak tiene de 8,5 para arriba en todo y a partir de ahí es de donde construye su juego. Y donde sí tiene el 10, Diego, donde sí hay un 10 en Novak, es aquí. Totalmente. Aquí hay un 10 en Novak. Totalmente. Es el que mejora el tiempo del tenis porque sabe que el tenis no es un solo golpe. El tenis es una encadenación de golpes y de destinaciones de la pelota para hacer que el rival erre, que no llegue o para poder hacerle un tiro ganador. Tío Coach es una computadora, es el más inteligente para mí de todos, y nos engaña en el buen sentido, esconde, sabe cuándo apretar, sabe cuándo meter, sabe cuándo jugar, hasta irse al baño o pelearse con alguien de la grada. Se las sabe todas. Su objetivo es ganar y por eso es el que más ganó en la historia. Pues sí, la verdad que sí, totalmente, Diego. Y ya para acabar con esa analogía que hacíamos, es como, me recuerda mucho, por ejemplo, a Xavi Hernández, a un centrocampista, ¿no? No es el centrocampista más rápido, no tiene regate, pero al final no le puede sacar la pelota, al final siempre se la da un compañero. Bueno, Djokovic es esto. Djokovic es precisión, Djokovic es como un reloj que, sin ser el reloj más caro, probablemente sea el reloj que mejor funciona. Esperamos comentarios, likes y que se suelten con respeto. Nos encanta leerlos, nos encanta debatir, nos encanta aprender porque aprendemos mucho de ustedes. Gracias, Nahuel, por la narración. Nos vemos mañana con Alcará, nos vemos hoy con Alcaraz, nos vemos en la abierta Australia. Sí, gracias, Diego, nos vemos en un rato, sí, cuando sea que todo. Gracias.